Tu no tienes la culpa mi amor, de que te quiera tanto Tu no entiendes que yo sin tus besos, llegaría a morir Tu bien sabes que tengo hasta senos, del cielo estrellado Que te miran con ojos de luna, correr hacia mi Tengo miedo que un día te atrapen, las manos del tiempo Y me robe la esencia de flores, que tiene tu piel Y se lleve a tu cálida boca, por mares de espuma Y me deje tan solo el dolor, de no volverte a ver Entonces si, entonces si que yo seré un cualquiera Y me verás, y me verás de brazo con mis penas Porque sin ti, porque sin ti ya no tendré sentido Entonces si, entonces si, me dejaré morir Esta no es enfermiza pasión, ni juvenil antojo Esto no es aferrarme a tu vida, solo porque si Tu bien sabes que tengo raíces, mucho más profundas Y al pensar que podría perderte, ya me hace sufrir Entonces si, entonces si que yo seré un cualquiera Y me verás, y me verás del brazo con mis penas Porque sin ti, porque sin ti ya no tendré sentido Entonces si, entonces si, me dejaré morir Entonces si, entonces si, me dejaré morir Y a mi opinión Entonces si, me dejaré morir Gracias.